¡Oye! ¡Que maniáticos! ¡Papizete, chico! ¡Anda, carnitos! ¡Vamos a bailar sabrosos, niños! ¡Majajajos! ¡Y los copas! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Lo que tiene esta mujer? ¿Qué será? ¡Majajaja, niñotas! ¡Eso sí será! ¡Ahora! ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Lo que tiene esta mujer? ¡La señora Botosierre y Ediatita Manjardés! ¡Anda, siciliana! ¡La abuelita! ¡Emponte! ¡Una delincuencia, si y torneza! ¡Amor, Elikis! ¡Y los copas! ¡Vamos a bailar sabrosos! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Eso es lo que tiene! ¡Eso es lo que tiene! ¡Mi niña! ¡Oh, my God! ¡Hey! ¡Hola, la gente de Guadilani, Scali! ¡Scali! ¡Carlitos! ¡Qué bonita chamarra de niño! ¡Ahí va! ¡Para mis niños perdidos! ¡Súbele, compadre! La banda siciliana El Pille Una delincuencia de 120 El Pille Vamos los riquis, vamos los riquis, vamos los riquis Como dice Sale Ahora señores Venga para la radio Anda después ya te lo subiendo Y el Pivo Axel Ochoa Y la banda de Akamais Toda la gente Hagan el sonido de Wixer Escucha la banda Como dice Algo Otro cachito para mi hermanito Alex Que vino a llegar su cumpleaños Para Katy Vamos a bailar sabroso Vamos a bailar sabroso Dice Como dice Como dice El padre de Daniel Pensando en sabores Y los contos Vamos Vamos los riquis El palaiva El hambriis El dovis Loja Toñito Venga para el chacador Y el sonido de Wixer Otra cosa Lo chono, lo chono, lo chono Venga para mi amigo El Rodis Y Anita Para producciones Vamos a bailar sabroso Ahí en el barrio Del Torito Venga Solo les deseamos aquí Para el Pozones Para el Neto Y el Papi El Depo El Pol El Hijo Y Malolín Este bocho Y los perdidos Hasta muy presente Siempre por el rey Vamos Venga Lo que tiene esta mujer Para los grandes Mis niños y niñas Cristian Gabi Venga Venga ¿Qué será, qué será ¿Qué será, qué será Lo que tiene esta mujer? No le piso Pongan Otro cachito ¿Qué será lo que tiene esta mujer? ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos! ¡Buen paso! ¡Ana de Javi! ¡Venga! ¡Ay, Javi! ¡Qué niñotas! ¡Tambon trecido, Gabi! ¡Ajá! ¡Vámonos, Riqui! ¡Niños perdidos! ¡Lulú! ¡Y la vaca! ¡Ajá! ¡Ajá! Ingeniero Buenas noches No se duerma, Ingeniero ¡Ajá! ¡El Ingeniero Spaghetti ¡El Ingeniero! ¡Ajá! ¡Uy, sí! ¡Chilindrina! ¡Legados desaparecidos de la fobia! ¡Ajá! ¡Vámonos! ¿Qué será, qué será Lo que tiene esa mujer? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vámonos por acá, chiquita! ¡Qué será, qué será! ¿Qué tal vota las ocasiones? ¿No se viste, mi niña? ¡Yo le he visto con la duda! ¡Con su actitud y con su rey! ¡Con sus amas y las personas! ¡Paquito! ¡Ahí en Argentina! ¡Para May! ¡Van a ser cero! ¡Cero! ¡Cero! ¡Qué chiquita! ¡Ay, chiquita! ¿Qué tal vota las ocasiones? ¿No se viste, mi niña? ¡Saludos a toda la banda que está con nosotros! ¡Ay, chiquita!